Prestar el servicio militar en Colombia sigue siendo obligatorio, salvo algunas excepciones. ¿Cuáles son y para qué sigue siendo un requisito fundamental? Aquí les contamos. Queremos invitar a todos los jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 para que definan su situación militar como reservistas de primera clase. Es importante que toda la comunidad tenga conocimiento de que la definición de situación militar es obligatoria de acuerdo a lo como lo establece la Constitución y la ley. Todo ciudadano mayor de 18 años debe tener su situación definida. ¿En estos momentos la gente puede estar pensando por lo que se dice en redes, por lo que se dice por algunos medios, de que no es obligatorio? Bueno, importante, en este momento estamos en un tema de contratación por el tema de ley de garantías y muchos ciudadanos tienen la pregunta, venga, pero el servicio militar no es obligatorio. Entonces, a todos les quiero hacer la invitación y les quiero dar el conocimiento de que de acuerdo a como lo establece la ley 1861, el servicio militar es obligatorio excepto 16 exenciones. Dentro de esas está el hijo único, el padre de familia, quien sea víctima del conflicto armado, quien sea indígena o los sujetores de conciencia porque por sus condiciones culturales no pueden tomar las armas. Entonces es la invitación para que todos nuestros jóvenes del Departamento del Cesar y la Guajira definan su situación militar en nuestro Ejército Nacional como reservistas de primera clase. Estamos con la convocatoria a partir del 1 de febrero hasta el 17 del mismo mes para que se incorporen y se presenten en nuestras diferentes instalaciones. Vamos a estar como puntos móviles en el Batallón Cartagena en Río Hacha, en Buenavista en el Grupo Mecanizado Rondón y acá en el Batallón La Popa recibiendo a todos estos jóvenes que quieren hacer partícipes de nuestro glorioso Ejército Nacional. ¿De qué edades pueden presentarse los jóvenes? Bueno, los jóvenes pueden presentarse a partir de los 18 años, que ya hayan cumplido sus 18 años y tengan cédula colombiana, hasta faltándoles un día para completar los 24. Esas son las edades que tenemos para nuestros jóvenes. Deben estar en condiciones óptimas de salud psicofísicas, es importante que cuenten con todos los protocolos de bioseguridad, se presenten con sus tapabocas y que no tengan ninguna limitación física para hacer esa presentación. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.